Juegue chance sistematizado en los puntos de venta en La Perla y denuncie a quienes fomentan la ilegalidad. Resultado del sorteo culón anoche Este es el número ganador del sorteo culón anoche. Si deseas estar informado de los resultados diariamente, no olvides suscribirte y darle me gusta a nuestras publicaciones. ¡Feliz y bendecida noche!